Tuya deja que el ritmo te influya y te haga viajar a otra dimensión Que hoy no sale el sol, yo pierdo el control Con tus movimientos llego a entrar en calor No quiero que pares, baby, muy te orpare Pégate un poquito a mí, así, así Y de más y más Si la noche apenas comienza y esto es pa' bailar Muévete de pieza, cabeza y sigue más y más Si la noche apenas comienza y esto es pa' bailar Muévete de pieza, cabeza y sigue Moviéndolo, meneándolo, sacúdelo, bailándolo Muévete morena, sacúdelo, bailándolo Muévete morena, sacúdelo en las caderas La broma sigue hasta amanecer No vamos a la playa, miremos que no falle La disco va a estremecer Sube de DJ, que esto está bien bueno No tenemos ley, seguimos sin tren Quiero verte moviendo tu cuerpo Róbame el aliento Que yo quiero más y más Si de más y más Si la noche apenas comienza y esto es pa' bailar Muévete de pieza, cabeza y sigue Si la noche apenas comienza y esto es pa' bailar Muévete de pieza, cabeza y sigue Moviéndolo, meneándolo, sacúdelo, bailándolo Moviéndolo, meneándolo, sacúdelo, bailándolo Que yo quiero, quiero más, ella, ella pide más Oh, 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 oh Que yo quiero, quiero más, ella, ella pide más Oh, oh, oh Y esa noche será tuya Deja que el ritmo te influya Y te haga viajar otra dimensión No quiero que pares No quiero que pares Baby, mujer, pares Pégate un poquito a mí Así, así Y de más y más Si la noche apenas comienza y esto es pa' bailar Muévete de pieza, cabeza y sigue Más y más Si la noche apenas comienza y esto es pa' bailar Muévete de pieza, cabeza y sigue Que yo quiero, quiero más Ella, ella pide más Que yo quiero, quiero más Ella, ella pide más Quiero verte moviendo tu cuerpo Déjame el aliento Que yo quiero más y más Quiero verte moviendo tu cuerpo Róbame el aliento Que yo quiero más y más Pide más y más Danny, look at me Junto a El internacional DJ Glass Vente conmigo esta noche Vente conmigo esta noche